¿Vos sabés que la rompe? La rompe toda. Chicos, bienvenido con amigos así. Menage de Bill. Dime lo que quieres ver. No, 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 no. Dime lo que quieres ver. Dararara. Yo. Dime lo que quieres ver. Yo te espero aquí hasta el amanecer. Uh, 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 uh. This don't seem to get any better. And I've been waiting for some answers like the cheddar. And you keep coming to me, swear to God, won't I be rich? And I don't need no homies, run me. I don't need no problem. Niggas wanna steal my shot, yeah. I've been working so hard for this shit, yeah. Tell me, Charlie, what it is you need. Give me all the love that I need. Cause I've been working so damn hard lately. I don't really care about nobody lately. I just want the money, everything come to me. Dime que es lo que quieres ver. Yo te espero aquí hasta el amanecer. Tú te vas in nowhere. I wonder really where you been lately. I don't really know exactly what you're doing lately. I don't really know exactly what you been on. But I've been chasing all this cake, like I'm chasing all these weekdays. I don't really know if you really pay me. And I've been chasing and you really pay me. You're a good girl and I know this shit too. Tell me, Charlie, what you bring to me? Cause I don't really know you act like enemies. You used to fucking train, now you leave me for another man. And I don't really know you still want me now. Tell me, Charlie, what you need, babe. Bring that shit with some liquor, with some bailiffs. I don't really know you, I'ma fuck me on a daily. Yeah. Uh, 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 uh. Tell me exactly what it is. Cause I've been waiting for you till I fall asleep. No, 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 no. Dime lo que quieres ver. Yo te espero aquí hasta el amanecer. Yeah. Uh, 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 uh. Bring me, Charlie, what I need. Tell me, Charlie, all these days I haven't seen you. Do you still want me at a side? Oh, you still wanna put me, never come inside me. ¡Bravo! 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 ¡Qué lejos, que lejos, viste, dije, vámonos, vámonos, vámonos. No, pero, sí. Venga, Steffi, muchas gracias. ¿Todo bien? Bienvenido, hola, los saludo acá, maestro. ¿Todo bien? ¿Cómo andás? Muy bien, muy bien. Bien, me gustaría que, como acá mi compañero tiene un dato, eh, ¿dónde naciste? ¿Dónde vivimos? Porque la verdad que quiero, viste, que el que te seguía dice, no, ignorantes, no vive ni ahí. No, verá, verá. Sí. A ver, yo vivo en Miami ahora. Bien. Nací en Palma de Mallorca. Bien. ¡Uh, qué lindo! ¡Ah, escuchame, Mallorca! ¡Qué lindo! Yo vivo en Mallorca. Sí, me encanta, es muy bonito. Me ha aburrido para mí a veces. Ah, claro, porque es una isla, es chiquito. Claro, es muy chico, pero es muy bonito, me encanta. ¿Y qué, cuánto volvés a Mallorca? Voy cada año, cada verano voy a visitar a mi padre, a mi hermana. Es re lindo, Mallorca. No sé, pero mi mujer es fanática, por eso lo tiene. No, mi mujer lo tiene tatuado a las coordenadas de Mallorca. No me digas. Sí, porque vivió ahí. No le importa a nadie el dato, lo quería contar. ¿Y en qué parte de Miami vivís? Yo vivo en South Beach. ¡Uy, sos un genio! ¿Sabes lo que es South Beach? Muchas fiestas, sí, muchas fiestas. Está muy bonito. Escuchame, y estás en Argentina, viniste aquí a presentarte, a mostrar un poco de tu música. Sí, 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 aquí vino, nada. Hice un videoclip aquí, voy a hacer otro videoclip aquí, nada, fotografías, música, me encanta estar por aquí, es muy bonito. He venido una vez y esta es mi segunda. Segunda, para, y ahí tenemos su Instagram, para que la gente lo quiera seguir. Lo pronuncié más, ¿no? Menage Deville. Oh, está bien, está bien. Ah, está bien. Menage Deville, sí, justo. Menage Deville. Bien, pollo. Mira, yo te voy a decir una cosa, porque ahora que pienso en el videoclip, tenemos puesta el... ¿Ya hiciste el videoclip? Ah, bueno, no, hay espacio. Ah, perfecto, vamos a... Vení, vení, acércate, dejá de tu segundo. Quiero castinear con él. Pues yo doy medio menage. Vení, vení, vení. Yo doy medio menage. Da menage. ¿De qué trata el último videoclip? Quiero ver si... Bueno, es en un avión. ¿En un avión? Sí, estamos en situación. Bueno, esa es azafata. Ah, bueno, pues perfecto. Fue la azafata, no hay más azafata. Bueno, hoy no trabajo de eso, pero sí. Bueno, pues mirá, es bonita, baila bien, es talentosa, es conocida en Argentina y en otros países. Bueno, bueno. Y esa azafata ya está. Perfecto. ¿Cómo te vendió el pollo, che? Perfecto, pega, pega. Ah, también pega como azafata. Una rubia y una brocha. Ok. ¿Y ella? ¿Por nosotros azafata, sí? No, no, tampoco, pero puedo. Pero puedo. Pero dale. Es azafata de una línea alemana. Vale. Una línea aérea alemana. Sí. ¿Y yo qué doy? ¿Y vos y él qué dónde vamos? Porque lo venga a chorear. El piloto. Yo sé como que lo venga a chorear. Ah, puede ser. No, da azafata también, ¿no? ¿Vos qué tenés en el videoclip? ¿Qué necesitas? ¿Piloto puede ser? Bueno, pues yo estaba de piloto en el avión. ¿Vos sos el piloto en el avión? Sí, sí, sí. Qué responsabilidad, che. Sí, imagínate, sí. También hay una azafata ahí ya, ¿no? ¿Y el copiloto? El copiloto va a ser él. ¡Vamos! Ya tengo laburo. Qué responsabilidad, Paulita. Y después voy a South Beach. ¿A dónde que vives? South Beach es Miami, la playa. Ah, no. Es la playa. ¿Dónde Mallorca? ¿Cómo era? Palma de Mallorca. Palma de Mallorca. Palma de Mallorca, es una isla. Palma es la ciudad de la isla. Mallorca, Menorca. Sí. ¿Está bien? Bien. Después te vas para Ibiza. Ibiza. Y Miami South Beach es la parte linda. Ah, perfecto. Bueno, puedo ir a cualquier lado. Muy bien ahí. La Miami Beach también. Tengo maya para todos los bichos. No, por las dudas. Bueno, ¿hasta cuándo en Argentina? Bueno, me quedo aquí hasta el 15. El 15 me voy, de vuelta a Miami, que tengo un par de cosas que hacer ahí y nada, y vuelvo otra vez. Che, ¿dónde hay más argentinos? ¿En Miami o en Argentina? Porque viste que en Miami... Tengo un montón de amigos argentinos de Miami. Hay un montón ahí. Sí, sí, sí. Hay un montón de personas argentinas ahí. Un montón, un montón. Che, le voy a preguntar. Le quiero preguntar algo que ahora no puedo. De un lugar. Me voy a pedir que te traiga algo de Miami. ¿Conocés a Baoli? No, no conozco a Baoli. En diagonal al hotel Elano. El hotel Elano. Bueno. El sandwich. ¿Qué? ¿Qué le está diciendo? Me suena el hotel. Estoy hablando de un bar que explota. Me suena el hotel, pero no me suena el bar. En diagonal. ¿Vos preguntás? ¿Andá Baoli? Vale, vale. El hotel Elano, la esquina. Vale, vale, vale. Hermoso. Me encantaron. Le paso el hotel. Dos por uno. Te mando un video cuando vayas. Bueno, un rato volvemos con vos. Vale, vale, perfecto.